Chiquilla, vine a verte, pero me dicen que tu no vas a salir Me dicen que te olvidé, que no valgo la pena, quedo bien sin ti Y cada mañana que estoy bajo tu ventana yo les espero a ver si estás ahí Mis papás solo se quejan, están juntos, no los dejan porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida, debo ver, te asumirás lo que sea, yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me puedas dejar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla, no me dejes, te están mandando lejos, tan lejos de aquí No, 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 dicen que te conviene, que de esa forma ya no pensarás en mí Mi nuevo colegio, mis nuevos compañeros, mi idioma, te sentís feliz Mi papá no lo pensaron, esta oficia te hace daño y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida, debo ver, te asumirás lo que sea, yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no puedo, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Es mi, J.K. ¿Quién es? Yo, A.D. Mi nuevo colegio, mis nuevos compañeros, mi idioma, te sentís feliz Mi papá no lo pensaron, esta oficia te hace daño y tú solo estás pensando en mí Ay, 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 mi vida, debo ver, te asumirás lo que sea, yo lo haría por ti Ay, 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 me muero, quiero verte y no muero, no me puedo acercar a ti Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla, te quiero, mi cielo, chiquilla, te espero, sin ti yo me muero Chiquilla Chiquilla